Homenaje al más grande cantante de Quilmaná William Sánchez Navarro El más conocido como Canela El popular Canela Como todos los conocen en el mundo artístico musical Su voz se paseó por diferentes agrupaciones musicales Y cantó a todo Cañete Con esa voz que encantaba a muchos de sus seguidores Algunas de las agrupaciones que recuerdo con que él cantó Fue con el grupo Fuego La Nueva Fresa La Coco Man En donde tuvo más tiempo cantando Y luego pasó a esta Su actual agrupación La Nueva Arena Blanca Canela Hoy ya no está con nosotros físicamente Pero su alma, su música y su voz Perdurará por siempre en nuestros corazones Descansa en paz amigo Canela A nombre de todos sus amigos musicales Y Dios bendiga a tu familia